Hola que tal amigos como están bienvenidos al canal de youtube No te olvides de suscribirte No te olvides de suscribirte No te olvides de suscribirte Bueno como están amigos que se cuenta lo que se ve al fondo es el santuario del gauchito que hay aquí en gobernador virasoro en la parte sur de la ciudad y ahí vemos a un señor con chaleco que no sé cuál será su función pero está ahí No te olvides de suscribirte 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 El santuario del gauchito hill Ruta 14 Y la verdad que aquí es excelente como para venir a correr, trotar, hacer deportes Pasar una mañana si estás libre, te traes tu silleta, tu libro, algo, pasas la mañana excelente, la verdad que muy bueno Miren la vegetación, miren la vegetación, la verdad que muy bueno, miren la vegetación, los árboles, excelente sombra T Ruben, i�, 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 i� y Вторos, me voy a nhà manos, esto es legal, siempre que... Gracias.